Muy buena, gente. Otro día más aquí va a presentar las noticias canábicas para todos vosotros. En un pueblo del estado de California, una profesora pretendía dar una clase de arte al aire libre. Una encantadora vecina y dueña de una tienda de ropa salió para obsequiar con unas galletitas a los jóvenes. Estas las confundió por sus galletas de marihuana medicinal. Muy bien, niños. Como hoy hace un día tan formidable, daremos la clase en el parque. Ay, aire puro. No te puedes tropear este momento. Me pica el ojete. ¿Cómo van, mis pequeños? Pero, Timmy, ¿qué es eso? Es una nave espacial. Está disparando rayos gamma. Y estos son los propulsores. Mira qué dibujo tan bonito. ¿Qué ha pintado mi pequeñina? Estoy dibujando un arbolito. Ah, muy bien. ¿Quiénes son esas personas de ahí? Ocaciones. Veo muertos. ¿Quién quiere galletas de pocho late? ¡Galletitas! ¡Qué buenas que diga! ¡Galletas! ¡Con los terroristas! ¡Galleta! ¡Galleta! bueno, pues mira que bien opa amigos hoy vamos a aprender a hacer un brownie de marihuana que rico eh, se me hace el culo a ver si cola, para ello nos hace falta harina, azúcar, huevos cacao, levadura, nueces vainilla, sal y por supuesto marihuana, o lo que es lo mismo chm, 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 chm jode con el nombrecito parece una asociación canámica no, ese es mi nombre en Klingon que no os queréis complicar la vida, podéis bajar al super y comprar un brownie de oferta cogemos un poquito de hierba y pa dentro hijo de puta tranquilo sabemos como te sientes pero aquí no se puede fumar si, lárgate con tus humos a otra parte apestas creo que deberíamos decirle que era una broma no no que no 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 ¡Gracias!